Música Muy bien amigos, nos encontramos acá en la parroquia de San Miguel Fébrez Cordero Transmitiendo en vivo para TV Raíces Y en este momento nos encontramos con el seminarista ¿Cuál es su nombre de seminarista? Bayron Roberto S. Delgado Ok, Bayron, ¿de dónde nos visita usted? Yo pertenezco a la parroquia de Esquifulitas, zona 11 Ok, de igual manera el tema de hoy, ¿verdad? Nuestra Pascua Juvenil 2014, donde van a estar un montón de jóvenes conviviendo Esta Pascua Juvenil ¿Qué es lo que usted espera de estos jóvenes? Bueno, más de lo que yo espero, lo que la iglesia espera Lo que Cristo espera de nosotros Y es eso, dar testimonio, dar luz de su resurrección No quedarnos en un Cristo que murió y que se quedó en la cruz Es un Cristo que resucitó, que dio su vida por nosotros Para que tengamos vida y vida en abundancia Especialmente hoy, domingo, que celebramos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo A los cielos Es un momento especial porque Él les dice, les conviene que yo me vaya Porque si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes Entonces, como jóvenes tenemos que vivir esa promesa que Cristo hizo a nuestro corazón, a nuestra vida Y dejarnos guiar por el Espíritu Santo Ser luz de la tierra, ser sal del mundo Darles amor con nuestra vida, con nuestra alegría El Papa Francisco nos dice ahora Un cristiano no puede ser triste, un cristiano no puede tener cara de cementerio Necesitamos ser cristianos alegres, jóvenes alegres Jóvenes que tienen un Cristo no muerto, sino un Cristo resucitado Así es, gracias Byron Bonito el mensaje, verdad Como dice el día de hoy Lo que estamos festejando, verdad La ascensión del Señor Entonces, para nosotros los jóvenes Es realmente motivador Igual verlo usted como seminarista, verdad Estar adentro de los caminos del Señor Ese ejemplo que nos puede dar también a nosotros los jóvenes Y de igual manera, ¿qué mensaje le da usted a los jóvenes antiguos que tienen esa duda Que todavía no le pueden dar el sí al Señor Completamente entregarle la vida Más que todo, entregarle esa vida de joven a Jesús Bueno, Cristo nos hace a nosotros el llamado Independientemente para cualquier vocación Ya sea la vida sacerdotal, la vida religiosa La vida de matrimonio, la vida de laico Lo importante es seguirle, demostrarle y agradecer que Él dio su vida por nosotros Y pues nosotros responder a ese sacrificio que Él dio Responderle con nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestro ejemplo Y sobre todo pues amarle a Él por sobre todas las cosas Gracias Byron De igual manera como nosotros decimos, verdad Jóvenes sirviendo a jóvenes, verdad Entonces, todo esto es en vivo, en directo para TV Raíces Y vamos a los estudios de TV Raíces Bueno, seguimos transmitiendo en vivo de acá Desde TV Raíces, en la parroquia San Miguel Tver Cordero A continuación vamos a ir a agarrar de sorpresa A algunos jóvenes que ya están acá en esta actividad, verdad Vamos a ir a hacer un par de preguntas Desde acá puedo ver unas caras de algunos que ya están chiviados, verdad Porque van a ser sorprendidos por esta cámara Acompáñame en casa por acá Vamos a ver, mira aquí una chava hablando Ahí mira, texteando Eso Bueno, entonces acá tenemos a un compañero, verdad De igual manera, tú como joven, ¿qué esperas de esta actividad? ¿Qué? ¿Puedes tocarla? ¿Puedes tocarla ahí? ¿Pasármela aquí? ¿Has alguna vez asistido a una Pascua Juvenil? No No Ok, de igual manera como te digo Prepárate realmente física, espiritualmente Porque hoy te vas a llenar, amigo Omar, hoy sí te vas a ir sorprendido de qué es la iglesia joven Y una vez te lo digo Así que seguimos transmitiendo en vivo Y gracias Omar por toda esta charla que tuvimos, ¿verdad? ¿Cuál manera aquí viene? La chava sigue nerviosa porque piensa que la vamos a atrevistar Espérate un momento, te vamos a agarrar otra vez Seguimos transmitiendo en vivo Como pueden ver, hay varios jóvenes ya acá afuera del salón Esperando para que la actividad empiece Podemos ver a uno por allá que es de Juan Pablo II Por acá tenemos a los catequistas de confirmación Me imagino que estos chavos también son de confirmación, ¿verdad? Son los confirmandos, como le llamamos Y esperamos que estos jóvenes se sigan llenando de lo que es el Cristo vivo, ¿verdad? Entonces, seguimos transmitiendo en vivo y nos vamos hasta el estudio central de TV Raíces ¡Gracias!